Desde tempranas horas el equipo periodístico de Enlace Televisión realizó un cubrimiento en el Corregimiento de la Fortuna para escuchar a las comunidades que protestaban en la vía principal que comunica Barranco Bermenja a Bucaramanga. Pues nos vemos afectados en este momento por el asunto del agua, cosa que venimos hace ocho días en esta situación y hasta el momento no se ha hecho presencia a nadie, ni la gobernación de Santander, ni la gestión de riesgo, ni la alcaldía de Barranco Bermenja, la alcaldía de San Vicente de Chucurí. Nos mandaron un tanque, un tanque pequeño para que repartiera agua a los Acacios, la Conquista, el Paraíso y la Loma a más de mil personas, cosa que a ese sector no nos dan sino por ahí 10, 15 litros de agua, cosa que no alcanza para sostener toda esa mano de niños que hay. ¿Cuántas familias hay? ¿Cuántas? Aproximadamente hay mil más familias, mil familias que vienen a contar que te vayan de tres por casas, vienen a ser más de 3 mil personas. Una de las manifestantes expresó que son más de 3 mil familias que se encuentran sin el suministro, esperando un turno para acceder al preciado líquido del agua. Pues la verdad acá se necesita mucho el servicio de agua pues por lo que hay niños, hay ancianos, hay muchas personas necesitadas. Acá las personas para solventarse de vestuario ha tocado que ir a buscar, recurrir a las lagunas para ir a lavar su ropa. Entonces, acá que necesitamos, que por favor nos colaboren, que nos colaboren con recursos para poder arreglar esa tubería. Que miren que somos muchas personas las afectadas, somos muchas, 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 muchos ancianos. Entonces eso es lo que se está requiriendo. Que así conforme vienen a pedir los votos, cuando necesitan las elecciones, ¿por qué no nos ayudan cuando nosotros necesitamos? También nos dimos en la tarea de preguntarle a los conductores sobre las manifestaciones que se estaban llevando a cabo y esto fue lo que nos respondió. Ahí sí no, no sé, el agua es algo necesario porque sabe que uno en agua no vale nada. La vía de nosotros es el agua, ¿sí me entiende? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde se dirige? Vengo de Cimitarra Santander y voy para Bucaramanga. ¿Cuánto nos acerca a los afectos o no a los afectos estos bloqueos que está revisando la comunidad? Sí, claro, en realidad no sabía, no sabía que los estaban haciendo. ¿De dónde venías? ¿Hacia dónde se dirige? Para Bucaramanga. Sí, pues es una problemática que debería el gobierno tratar de solucionar para que no se presenten estos impasos, porque por lo menos la mercancía que yo traigo, si no se descarga, se deteriora por el calor. Ah no, sí, tienen derecho a reclamar, a pedir que les solucionen sus problemas. Es normal, es verdad, que lo hagan. Lo expresado por las autoridades es que se están realizando acuerdos para que estos ciudadanos puedan tener las garantías del agua potable en sus casas.